Hola a todos, mi nombre es Salvador Morales Conde, actualmente presidente de la Asociación Española de Cirujanos y el motivo de este comunicado es informar en cierto modo a la sociedad de las acciones que se están haciendo desde el punto de vista de la cirugía y analizar un poco la situación dado el complejo momento que estamos viviendo todos. Desde la Asociación Española de Cirujanos nos gustaría transmitir tranquilidad a la población. Bueno, en ese sentido queremos dejar un mensaje de que los quirófanos actualmente son sitios seguros para el paciente. Se testan a los pacientes, se mantienen circuitos de seguridad libres de COVID para que el paciente no se infecte en un hospital. Nosotros consideramos que el hospital es un sitio seguro, sin duda, porque existen recursos y existen conocimientos científicos para llevar al paciente con seguridad a quirófano. Es cierto que las necesidades actuales por la atención que requieren los pacientes con la infección por este virus durante esta pandemia está utilizando gran cantidad de recursos tipo camas, que ya da el alto número de hospitalización. Esto conlleva, al no haber camas, la suspensión de quirófanos. Lo que no debe olvidar la población es que seguimos interviniendo los pacientes con patología urgente y seguimos operando pacientes oncológicos y también se dan prioridad a las patologías benignas que puedan comprometer la salud de los pacientes. Las decisiones de operar o no operar no son individuales del cirujano, son comités multidisciplinares que deciden qué paciente se puede posponer y qué paciente se debe intervenir de forma precoz. Lo que sí que deberíamos transmitir es que si le llaman, venga a operarse porque su caso ha sido analizado y va a entrar en un circuito de seguridad. Por otro lado, desde los servicios de cirugías se están buscando alternativas para poder tratar el máximo número de pacientes. Comentamos los conciertos con otros hospitales donde haya camas disponibles para poder sacar adelante el máximo número de cirugías y por otro lado también en algunos hospitales se están estableciendo sistemas de alta precoz pero con seguimiento domiciliario que garantiza la seguridad del proceso. En este sentido, una de las grandes preocupaciones es la lista de espera y nosotros no tenemos datos. Todo es muy variable de provincia a provincia y dentro de una provincia de hospital a hospital. El índice de suspensión varía muchísimo de un sitio a otro. Las listas de espera son números globales pero lo que no hay que olvidar es que cada número en una lista de espera hay un paciente y hay una patología detrás y no es lo mismo hablar de números globales que de patología individual. Algunas que no se pueden posponer, prácticamente la lista de espera es cero. Con lo cual, en ese sentido, el número global de lista de espera no debe asustar porque hay un trabajo detrás para paliar la situación. Por otro lado, queremos dar un mensaje a los ciudadanos de que si tienen unas molestias, un dolor que en condiciones normales les llevaría a acudir a urgencias o a su médico, sigan haciéndolo porque no queremos que aparezcan casos evolucionados que puedan comprometer la salud. También hacemos un llamamiento a mantener los circuitos diagnósticos, tanto fundamentalmente a nivel de medicina primaria que debemos potenciarla y también en pruebas diagnósticas para que se sigan diagnosticando los pacientes y no se comprometa la salud. Por último, esto es un problema de sanidad global en el que debemos actuar todas las fuerzas al mismo nivel. Debemos unirnos para luchar, la medicina pública, la privada, la concertada, todos tenemos que estar a una para trabajar para vencer esta pandemia y lógicamente el ciudadano. El ciudadano debe tener una responsabilidad individual y una concienciación social para frenar y eliminar esta pandemia. Desde la ECE también mandar un mensaje a las administraciones e instituciones que estamos dispuestos a trabajar como sociedad científica codo a codo para la toma de decisiones y enfocar el problema de la mejor manera con respecto a lo que nos atañe, que es la cirugía. Y sin olvidar que los cirujanos también están haciendo un trabajo importante, no solamente llevando a cabo cirugías en pacientes no COVID, en pacientes COVID, sino también ayudando a nuestros compañeros en las plantas COVID para esa falta de personal para atender a tantos pacientes, personal médico en ese sentido, nosotros estamos apoyándolos para aumentar los recursos de personal médico para atender a los pacientes COVID. Sin más, esperamos que entre todos podamos superar esta crisis sanitaria y volvamos a esa normalidad a la que estamos acostumbrados que tanto echamos de menos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y en la ECE estamos para lo que se pueda necesitar. Muchas gracias.